Con la finalidad de marcar cambios importantes en la sociedad, llegó a México What Design Can Do, un proyecto que pretende generar conciencia a través del diseño. Migración, liderazgo, identidad cultural y activismo son los temas con los que plantean empoderar a las comunidades creativas. Este 7 y 8 de mayo, en el Frontón México, llevarán a cabo talleres, debates y discusiones entre conferencistas y participantes. Esto, con el fin de encontrar posibles soluciones a diferentes problemas que afectan a la ciudad. El principal es la creación de energía limpia. Al evento que se inauguró ayer en el Palacio de Bellas Artes, asistieron autoridades locales y federales, así como exponentes de distintas representaciones artísticas. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Carolin González, Notimex.